Ya que estamos, hacemos la nota los dos. Bueno, ¿qué tal? Cuénteme un poco el resumen del torneo y demás. ¿Se llegó el objetivo? Fue bastante difícil, pero la verdad es que hay que superar cada objetivo. Y se da la vida a la gente. Y bueno, fallé en un levantamiento, pero la próxima vez que venga lo voy a levantar y lo voy a superar. El doble, si se puede. Si vos te ves antes de ese fallo que vos decís, te veo que lo estás viendo muy, muy desde adentro. ¿Qué cambiarías, no sé, la mañana antes? ¿Cómo te preparás para cada día? Para que también nos indicas cómo es tu etapa de preparación. ¿Cómo es tu etapa de preparación? O sea, el día antes, ¿qué hacés? ¿Cómo te levantás? ¿Qué pensás antes de venir para acá? Y ganar. Ganar y ganar. Es lo único que he pensado. No hay ningún obstáculo. Vamos por la meta. Primer puesto. No es eso, tío, pero vamos por la meta directamente. O sea, no hay día lluvioso, no nada. No importa. Saludos a quién? En San Juan, a la hora que quieras. A mi hermano, a mi mamá, a mis abuelas, a mis tíos, a mi papá. Dedicados exclusivamente a ellos, me imagino. Exactamente. Profe, ¿algún saludo para la gente en general? Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Como acá mi amigo Santiago ya dijo, se llevó a los objetivos que era lo que nosotros queríamos. Primer puesto de llevar a nuestra provincia. Y es lo que él, desde el primer tiempo, me lo inculcó. Así que en el colectivo íbamos charlando, pegamos ondas. Porque el profe, el profe de él, lamentablemente no pudo venir. Así que saludo, profe. Cumplí su objetivo, que fue el primer puesto. ¿Qué presión? Acá lo tiene. Presión y todo. Acá está, primer puesto. Así que, bueno, me alegro. Y saludo a mi familia, a todos, a los profes. A los profes que me dieron la oportunidad de haber venido con Santiago. Y bueno, amigo Santiago, que hoy es un campeón. Che, tú que preguntás, pará, pregunta final. ¿De vos o de River? O sea que también, doble festejo, me imagino. Claro. Bueno. Terminamos la nota con Santi, lo dejamos el propio afuera. Vamos a festejar, gracias. Gracias, Santi. Bravo.